¿Listo para saltar como Michael Jordan en Space Jam? Parece que Fortnite está preparando una colaboración con el atleta, la segunda relacionada a un deporte tradicional. Cuando escuches esta noticia, probablemente ya sabemos qué es exactamente. ¿Qué te pareció el crossover? Hablando de cosas especiales, no olvides que el aniversario de Overwatch comenzó, y ya puedes gastar monedas en 11 aspectos nuevos, sprites y animaciones temáticas. Además, regresaron todos los skins de eventos pasados, así como sus modos de juego. El evento tomará lugar del 21 de mayo al 10 de junio. ¿Quién puede olvidar esa legendaria flecha que frenó a SKT en World 2016? Brain no, y por eso salió de su retiro de un mes para jugar contra KT Rolster. ¿Se viene un retorno de Prilla? Es poco probable, pero al menos Smep se reunirá con su viejo compañero. Si aún estás lidiando con el horario post-MSI, es mejor que te prepares para ver la LCK, la LPL y todas las ligas competitivas porque comenzarán en menos de dos semanas. ¿Cuándo comienza la LLA? El 8 de junio. Así que es momento de hacer espacios en los fines de semana. Y hablando del MSI, ¿dónde estabas cuando Europa reinó sobre todos en League of Legends? G2 demostró ser el mejor equipo ante Team Liquid, cerrando con un 3-0, rapidito y a la caza, 70 minutos con 43 segundos, rompiendo el récord de la final internacional más corta. ¿Los samuráis son los nuevos jefes finales de League of Legends? Si escuchaste rumores sobre Broxa en modo Hulk golpeando a Reckles, te comentamos que es falso. Ambos jugadores se llevan bien y están listos para el split de verano de la LIC. ¿Habrá nuevo jungla de Fnatic? Quizá sí, pero no reemplazará al carismático fortachón de Fnatic. Lo que sí se acabó es este eSports Flash, pero los eSports no. Suscríbete a nuestro canal, visita códigoeSports.com y no olvides echar un vistazo a mi canal RaubenMasterX en Facebook y en YouTube para más placer. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!